El economista y firmante de los acuerdos de paz Atilio Montalvo fue trasladado la mañana de este lunes al Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para realizarse una diálisis debido a su padecimiento de insuficiencia renal Estadio 5. Montalvo fue capturado el pasado 31 de mayo junto a nueve líderes de asociaciones y movimientos sociales acusados de planificar un atentado terrorista para la toma de investidura del presidente Nayib Bukele este 1 de junio. Sus hijos, que esperaban afuera del Seguro Social, declararon a los medios de comunicación sobre la condición de salud de Montalvo y negaron rotundamente los cargos que le atribuyen en las redes sociales. Queremos denunciar a los medios que esta defección ha sido arbitraria, que mi papá no ha estado en las condiciones de salud de poder fraguar ninguno de los cargos que se le han imputado en los medios porque realmente todavía no tenemos noticias de la fiscalía, no se le ha hecho un referimiento formal ni a él ni a los otros nueve detenidos y él está en un estado grave de salud. Y lo queremos recalcar, él tuvo un ACV, un paro cardíaco en hace menos de un mes y él no ha estado en las posibilidades de poder traguar todo lo que se le ha dicho. Y estamos esperando que las instituciones, la policía, la fiscalía, dé una resolución y que pueda salir en libertad, mi padre porque no ha hecho nada de lo que se le ha imputado. Según su hijo, su padre necesita la dialización de forma periódica, normalmente cada tres días y ya tenía nueve días sin cumplirle dicho tratamiento. Porque hasta el día de hoy mi papá está siendo dializado por primera vez y ha pasado encerrado como más de una semana, nueve días y todavía seguimos sin respuesta por parte de las autoridades para saber que puedan atender la emergencia del estado de salud de mi padre. Asimismo, argumentaron que hasta la fecha, como familia, no conocen de forma oficial por qué razón está detenido su padre, ya que la fiscalía aún no presenta requerimiento ante ningún juzgado. Mientras tanto, esta mañana también representantes del Comité de Familiares de Presos Políticos en El Salvador, COFAPES, denunciaron que centros penales lleva seis meses sin cumplir una orden judicial de liberar al exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Señalamos el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de Osiris Luna, director de centros penales al no atacar la decisión del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que giró en tres ocasiones la orden de libertad para los presos políticos. Ya cumplieron dos años en detención provisional el pasado 6 de diciembre de 2023. Es decir, que en esta fecha llevan 30 meses en prisión. En fecha 11 de diciembre de 2023, dicho tribunal decretó poner en libertad al exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, y al exinspector general de centros penales, Ramón Roque, al vencerse el tiempo máximo de la detención provisional. El 21 de diciembre de 2023, COFAPES presentó ante la Fiscalía General de la República un aviso penal de posibles cometimientos de delitos por parte del director general de centros penales, Osiris Luna, y el director del penal Esperanza por no cumplir la orden judicial. Aseguran que tanto Mauricio Ramírez Landaverde como Ramón Roque están secuestrados por el director de centros penales, quien ha caído en el delito de desacato al no cumplir con la resolución de un juez sobre las medidas sustitutivas a la detención. Meli Daraniva, TVM El Salvador.